He estado viendo y analizando el contenido que crea Farid Diek Y he decidido hacerle una crítica Una crítica no tiene necesariamente que ser totalmente mala ni totalmente buena Pues nada más voy a analizar lo que es el contenido O sea, tómenselo como lo que es Es una crítica, relájense O sea, no es como que el bro merezca ser funado o algo parecido No, 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 o sea, nada más vamos a analizar su contenido Porque pareciera que este bro salió de la nada y te aparece en todos lados Te aparece en Facebook, TikTok, YouTube Entonces pues vamos a ver que es lo que hace tan interesante el contenido de Farid Diek Abuelita, soy tu nieto y ya llegué Hola, sin ofender, los saluda el mejor ginecólogo de ancianas El Sergio Ade, como no El otro día me puse a ver un video de Farid Diek Y entrando en cuenta, pues la verdad es que no entendí como por qué es la gran cosa, ¿saben? O sea, sí, sube videos de resúmenes Ahorita como que su estrategia es subir un video diario Y he visto dos tipos de videos Videos de resúmenes de películas que yo ya he visto Y videos de películas que yo todavía no veo Y encontré algo, ¿saben? Se me hicieron entretenidos los videos donde hace resúmenes de películas que aún no he visto Pero de las películas que ya vi, pues como que se me hizo aburrido el contenido, ¿saben? Por ejemplo, el video que hizo sobre la película del Joker Pues se me hizo monotona y aburrida, sinceramente Y no porque el video esté mal, o sea, tan solo pues me aburrió Porque ya vi la película, ya sé de qué va Porque si ya viste la película y ves el video de Farid Y te darás cuenta que el bro solo narra la película de principio a fin Y las reflexiones así bien profundas que él te da Son las cosas obvias que ya te están comunicando Sonríe y escribe La peor parte de tener una enfermedad mental Es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras Las enfermedades mentales suelen ser invisibles Y esto lleva muchos a desestimarlas y a ser poco empáticos y compasivos Esta frase es una crítica al mal entendimiento y el maltrato de la enfermedad mental Expresa la lucha de las personas con condiciones mentales De las que se espera que se ajusten a las normas sociales de comportamiento Pero no reciben el apoyo adecuado ni la comprensión o empatía de las personas Haciendo de su lucha una más pesada Aquí su reflexión es algo que la película ya reflexionó Y no es tan difícil de entender ¿Saben? Es como a lo que me refiero Que no es tan profundo, bro, como te lo quieren vender O sea, me refiero a que en un tema de crítica de cine, de una película No se mete en ningún aspecto técnico O sea, solo narra la historia de principio a fin Y su reflexión es así de que ¡Wow, hermano! Me voló la cabeza Ese bro es bien listísimo ¡Qué profundo, hermano! Pues sus reflexiones son las mismas cosas Que la película ya te da a entender por sí sola ¿Saben? O sea, no es como que tenga un punto de vista Más allá de lo que la película ya te comunicó Entonces, pues, creo yo que solo cae en hacer puros resúmenes de películas Y te dice el mensaje obvio de la película Solo que este bro tiene una forma de hablar Donde parece como que todo es muy poético, ¿no? Como que todo es acá como que bien romántico Bien romantizado, bro Y también Farid Dieg ha hecho videos de películas que yo no he visto Y esos videos los he llegado a ver Porque me aparecen en recomendaciones aleatoriamente en TikTok Y de hecho, gracias a él se me hizo interesante ver una película Vi la película de Atrápame si puedes De Leonardo DiCaprio y Tom Hanks O sea, el resumen sinceramente me pareció entretenido Y pues decidí ver la película Porque la historia me llamó la atención Nada más O sea, la película en general es buena Cuenta una historia bastante interesante Sobre un estafador Y cómo se dedicaba a falsificar cheques Y Farid lo que hace es resumir la película de principio a fin Es lo que te das cuenta ya después de ver las películas Obviamente en un resumen de 12 minutos No te va a mencionar toda la trama Ni los pequeños detalles ¿Saben? O sea, pero bueno Por algo existe el cine, ¿no? O sea, por algo las películas duran alrededor de hora y media Y no 12 minutos Como un video de Farid Y en este video yo me di cuenta Que las reflexiones así súper profundas, bro Que hace el Farid Es lo que ya te está contando la película directamente O sea, es lo obvio En el video del resumen de Atrápame si puedes Farid Diek intenta hacer como una reflexión así bien profunda De las apariencias, de cómo te ven, te tratan Pero pues es lo obvio que te está contando la película O sea, este güey si anda adolescente No le van a brindar el pago de un cheque Se lo dan hasta que se hace pasar por un piloto aviador Y ya como que te mencionan que Le creen que tiene mucho dinero Porque se hace pasar por alguien que tiene un trabajo muy importante Y la mamada, ¿no? O sea, solo creo que Farid Diek En sus reflexiones Te dice lo obvio de la película Solo que con palabras más rebuscadas Hace que suene más poético, ¿no? Creo que ya hasta existen memes de ese estilo De cómo habla el Farid O sea, está el video de cuando se zapean al tren locote Y hay un meme como si lo narrara Farid Dice Aprovechando un descuido Nuestro héroe logra mezclarse entre la densa multitud Con la determinación de ejecutar una acción precisa y oportuna Propinarle un certero zape al tren locote O sea, güey, con palabras más rebuscadas Hasta se ve bien poético y reflexivo Un video de cómo le dan un zape al pelón del tren locote O sea, la verdad no le quito mérito al Farid O sea, el bro, algo que sí tienes Que sabe narrar historias Pero la reflexión, la verdad Pues te dice lo obvio, güey Pero como todo te lo dice con palabras más rebuscadas Como que más poético Pareciera que ¡Wow! Ese bro tiene un cerebrote, carnal Ese bro es bien listísimo O sea, creo yo que hace más apantallante para su audiencia Que use un lenguaje más rebuscado Y ya, tan solo leyendo los comentarios de sus videos Hay un comentario que me dio bastante risa Que es como los dos contrastes El güey que está en el lado oscuro de la ventana Y el otro güey que va viendo la ventana Bien feliz, bro Solo que aquí la perspectiva de un güey que está bien apantallado Con todo lo que dice el Farid Y del otro lado de un güey que no está tan apantallado Con su contenido Nunca, leme bien Nunca he escuchado una review tan bien hecha Y tan bien explicada de esta película Me encantó el video El otro bro le responde No es una review Es simplemente un resumen adornado Con chat GTP Es eso, totalmente A mí no me parece el contenido más analítico No me parece lo más apantallante Y no es como que yo tenga así un pinche cerebrote De T.C. Elon Musk No, la verdad Yo también estoy todo pendejo, bro Pero pues solo que el Farid Encontró una fórmula Para narrar películas De una forma Pues Más entretenida, la verdad O sea, creo que cumple totalmente Su función de entretener Yo no soy tanto de ver resúmenes de películas No entiendo muy bien El nicho de Ver resúmenes de películas ¿Saben? No sé si la gente los use para Ahorrarse tiempo No sé No sé si para No hacer la tarea La verdad No entiendo muy bien El tema de los resúmenes Disculpen Los que he llegado a ver Es porque me aparecen Aleatoriamente En TikTok Y si los llego a ver Es porque es una película Que no he visto Y el resumen Me pareció Interesante Pero la verdad Yo no soy tanto de ese contenido Y si Entiendo que algo que pasa Es que hay gente Que no tiene como que Va a sonar bien mamador Pero como que no tienen todavía Como que ese pensamiento crítico En el lado del cine ¿Saben? O sea, como para entender ciertas cosas O sea, hay historias más complejas Que otras Por eso existen videos De gente Explicando el final De tal película Que te puede dejar dudas Y si también hay Videos explicando el final De una película de Marvel Cuando realmente No es que Uff Tengas que pensar mucho Para ver una película De Marvel, bro Pero la verdad Es como que Esa mirada crítica Como que ese ojo analítico Para ver una película Pues lo vas desarrollando Poco a poco Metiéndote a investigar De lleno Cómo funciona el cine Cómo se estructura Una buena historia Cómo se estructura Un personaje Y obviamente También viendo Muchas películas No digo que eso Ya te haga Un crítico de cine Hecho y derecho Profesional, bro Todo eso Si te ayuda A entender cada vez Más Ciertas películas Hay películas Que no se entienden A la primera vista Hay gente Que las entiende Luego a la primera Hay otras personas Que tienen que volverla a ver Hay otras personas Que mejor se buscan Una explicación En YouTube No sé Saben Es a lo que me refiero O sea Esto lo platico Yo haciendo mi teoría Del por qué Creo que la gente Piensa que los videos Del Farid Son como que Con reflexiones Súper profundas Hermano Cuando a veces Da el mensaje Obvio Que quiere dar la película O sea Yo creo que Un punto a favor Del Farid Es que sabe narrar Sabe agarrar Como que Lo más importante Para hacer que tal vez Te interese una película Si es que no la has visto Porque la verdad Creo que Narra bien Pues sí Le mete mucho acá Le da muchas vueltas Con palabras acá Más rebuscadas Acá intenta hacerlo Más poético Entonces pues hay gente Que le va a gustar eso ¿No? Es eso Su punto a favor Es que narra bien Intenta ser más poético Para que suene más mamón El punto en contra Es que siento Que a veces No le agrega Gran cosa Como que La reflexión Que te das Lo obvio De la película Entonces pues Creo que Solo es un contenido De resúmenes Y ya O sea Se nota Que el bro Encontró Una fórmula Para subir Un video diario Obviamente Tiene todo Un equipo De escritores Editores Un equipo Para que lo ayuden A grabar Sus videos Porque Un video diario Es Bastante Contenido Y luego más Teniendo que ver Una película Teniendo que Analizarla Y todo eso La verdad es que Eso es Muy tardado Tan solo es tardado Ver una película Completa O al menos Que el Farid Se vea resúmenes De otras personas Y haga resumen De ese resumen Ahorita tu YouTube Estás subiendo Uno al día Uno al día La verdad yo creo que Digo definitivamente Tengo un equipo detrás Lo reconozco ahorita Públicamente Al buen Santi Un buen saludo Al buen Santi Santi Es mi mano derecha En gran parte Él es un gran responsable De que hayamos Hallado este formato Nosotros tenemos Un sistema En donde Tenemos muchos editores Por eso podemos Sacar uno al día Y Santi Se encarga De que todo eso funcione Él hace cuenta Que hace toda la Hace toda la Calenderización del contenido Él le da Él se encarga De hablar con ellos Y decir Oye tú vas a hacer este Y para esta fecha Tú vas a hacer este Para esto Pues él se encarga De toda la logística Para permitir Siempre tengamos un video Listo Día con día Hay mucha gente También que me ayuda Con la escritura Bueno no mucha Santi también me ayuda Y una persona más Que le mando un saludo También un fuerte Sabri Que me ayudan Con la escritura De resumen O sea pues el relato El resumen Pues es algo Que pues sí Toma mucho tiempo Y que a veces Pues la carnita mía Pues es la interpretación Y pues también Mi forma de relatar También y de repente Le cambio palabritas Y bla 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 Y lo hago más poético Sí la manera de decir las cosas Ajá entonces Y a partir de eso Uno hace la interpretación Digo a ver Yo también Me toca hacer Los relatos también O sea Yo también trabajo Directamente haciendo Los resúmenes O sea el relato De la película Pero pues para poder Sacar uno al día Es muy importante Que haya gente Que pues ya Mira ya tienes aquí Prácticamente el resumen De la película A partir de esto Elabora Yo si utilizo Inteligencia artificial Para lo que me sirva A mí es más como un asistente Como un editor No como un O sea Chatipitín no me va a hacer Un resumen de películas Sí no Y si lo intentas Le queda horrible O sea no No sé o sea Siento que si tienes Un equipo involucrado En la creación De tus videos Y tus videos Van relacionados A dar tu opinión Y tus reflexiones Acá bien profundas Como que le quita Cierto encanto ¿No? Como que le quita Cierto sentido Al dar tu opinión Si tienes Más escritores Involucrados ¿No? Bueno eso creo yo Por ejemplo yo tengo Mi canal de crítica De cine Pero pues yo la neta Voy más relacionado A hablar de lo que Está en cartelera Y pues yo también Busco hablar De que si esta película Vale la pena Sí o no Verla en el cine Porque a mi me gusta Mucho el cine O sea me gusta Mucho el proceso De ir al cine Pagar un boleto Comprar pendejada Y media En la dulcería Ver la película O sea es algo Que a mi me gusta Mucho ¿Saben? Pero eso no quita Que a veces yo me sienta Pendejo por haber Gastado mi dinero En pendejadas Mal hechas Como La monja 2 Es que neta Que pedido con esa película Pronto le daré Video a La monja 2 Estará en el canal De cine ¿Ok? O sea entonces En el tema de resumen Pues cumple su función De resumirte una película Creo yo Obviamente no es lo mismo Que ver la película completa Y la verdad es que Sigo sin encontrarle sentido A ver resúmenes de películas O sea es mil veces mejor Ver una película completa ¿Saben? Creo que es mejor Tener tu propia experiencia Viendo cine Y crearte un criterio propio O sea el contenido de Farid No creo que sea malo Pero tampoco me parece Apantallante bro O sea yo la verdad No lo vería por elección propia Solo lo he llegado a ver Cuando me aparece Aleatoriamente En recomendados En TikTok Y ya les dije Y me quedo viendo Y solo si es en ocasiones Que habla de una película Que tal vez no he visto Y tal vez me interesó Pero cuando son películas Que ya vi La verdad es que Como que no me parece Tan interesante Ver esos videos Así que bueno Ustedes díganme su opinión ¿Qué creen ustedes Sobre el contenido De resúmenes De películas? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Ustedes son la clase De persona que se apantalla Así bien cabrón Con los videos del Farid? Déjenlo en los comentarios Igual no es da huevo Que opinen lo mismo que yo O sea no tiene nada de malo Tener una opinión Totalmente diferente Igual Farid No se me hace un mal tipo Igual no creo Que sus videos sean malos Pero ya se los dije No me parecen Apantallantes bro O sea igual el bro No se ve que es un mal tipo O sea esta crítica No es hacia su persona O sea porque no me cae mal O sea no me puede caer mal Ni lo conozco Así que bueno Cualquier cosa Síganme en mis redes sociales Nos vemos En otro rico video Cámara Bye Bye